¡Suscríbete al canal! Y es que igual nos salió algo chistoso y no queríamos perder el material Así que nos surgió este video random de un podcast ñe para ustedes Para que se puedan entretener Así que eso pues cabrón, nos vemos en la próxima Y descuiden, les voy a mandar al tiro el otro video de cómo sacar equinax Y nos vemos en la próxima, ¡Chau chau! Es un verbo, nos voy a ir el verbo adelante Primero van los sustantivos, cuando hay una oración Los sustantivos, ¿quiénes son? ¡Jaime! ¡Uy, dale con la weá! ¡Jaime! 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 ¿De qué? Hace la weá de él ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Se lo ve! Hay una ciudad lanoya ¿En serio? ¿Esa que parece Ache a Ana? No Es como Es como Es como Como fea ¡Sí! Es muy fea ¡Es así! No, no me gustó ¡Ah! ¡Sí! ¡Jaime! Ese es primero, después ¿Cómo? Bueno, Jaime se le murió el cochino ¡Oh! ¡A E R E R E! ¿Se le murió el cochino? Sí, ¡Ué! ¿Se le murió? 2, 3 Si yo, si la foto y todas las weas Si, el escuelo está todo Para la caca, que el Niko publicó la página del canal Diciendo que hoy día ni van a hacer Like No 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 Oye ¿Jugaste con el pipe o no? No, si, estoy bien Yo estoy esperando que el pipe termine de ayudar a su prima Yo estoy listo No, si le puedo decir a la tontita que Ya Rusia escribe ¿Cómo que la tontita? ¿Cuántos años tiene? 14 ¿En qué curso va? El profanador de cuenas weyes ¿En serio? No, estoy preguntando para ser el Nel de inglés ¿Van primero? ¿En serio? Primero base Primero base, no te creo Te mandaría primero base Jajajajaja Qué pesado Tú sabes la weona Si sí que hay dentro de toda esa agua hay un frero ¡Jajajaja! Mato todo Ni que yo he tratado a mis primas asi po wey Ya quien invita Ya el mejor No se si josteo ¿Y yo? La wey asi josteo yo Josteo pero que yo si josteo el nico de andar lag po Ay entonces Ni entonces no Ya josteo yo entonces A ver nos vamos a caer No 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 wey no Era imposible jugar con el Con el tipe wey Si te creo wey se vive el pasado Que se le cae el internet Que se le escucha bajo el skype Si si exactamente Te corta cada rato Luego te pega todo el juego cuando te llama despues Si Te hace cagar las partidas culiao Dale Bueno pero ahora estoy en el comedor no estoy en mi pieza Con el comedor te pasaban esas weyas cuando estais conmigo po wey No wey Tambien me iba a cortar Y me tenia a mi como weyón sentado como era en el link jugando po wey That never That never Cada uno juega como weyón In the restaurant Como que endojo Rusia Rusia po wey Despues pa ya Que venia Ah dejate la cagar Amo Tu venia mas tenia Pibe Si Oxigena Si Es naturalmente tenia don Dave and Jane Y es Jane Honey No Honey Honey Si El chubo El chubo Pero el que hoy le estoy haciendo toda la tarea po weyón Si po weón deja que la cabra piense o por algo después de ir diciendo que huevala si nunca le dejas ocupar la cabeza Ya bro Pero mira leeeo Dale pistas no le di la respuesta Hacela pensar Que si no le di mal en la prueba No se te creo No no tiene prueba Si Bueno cuando tenga po weyón De partida si tuviera prueba ahora le diría como lo oye Que lo ultimo Pero hay copia no vas a poner Jajaja Tenis que Mira tenis que antemoner Siempre cuando Si Un dia o en medio nosotros tenia una proje de inglés Que la weyona era tan cuatica que te llegaba a dar miedo asi El El Pero tiene que ir antes que Me acuerdo que Antes Antes de que yo llegara al colegio Por lo menos al colegio Me voy a andar con eso Como Lachis Una weyona Una weyona Que eran como de plástico Y te pegabas las manos La disco Bien Chucha Ay la propia favota Que le pita la culo a todos los weyanes ¿Se lee qué? Oye pero weyona Laしまan Laしまan llega Se sienta mas abierta que wey Que putas en esquina weyone Y empieza a aargh Todo el rato en la sala wey Está llena de flema la culada está lleno de descartos que está todo el rato está todo el rato así wey es horrible y es más pesado que la escucha en clase como que le da toda la bipolaridad y lo que quiero era tenerlo en la onda hit 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 ya entonces como iría hit ya listo hit 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 cómete, cómete esta wey como te gustaria? uff ahhhhhhh estaba grabando todo este rato wey y no se me ha laqueado en nada en los juegos y lo que es nada ahhh estas jugando en ingles? no no estamos jugando te estamos esperando wey ya pero ingles estamos listos estoy esperándolo a ustedes aquí están jugadas a que te importa que estudie ingles a que me gusta a que me voy a pensar a que me importa a que en ovat Espanol pero después de ciertas partidas que se derivó de un inventario y después tenis que ver la cuesta de hecho me decías que ciertos objetos han ido a tu inventario y yo lo busque por todas partes y no cachabas que era o que no era la cuesta no depende de la oración son question wars, las question wars son los que van adelante la pura question wars la pura question wars jajajaja pero que le decías a jaime a vos si te estaba escuchando a mi? si por la voz si dijo una palabra y dijo jaime en vez de la palabra jajajajaja jajajaja agujam jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja oye corren, corren nomas corren no, no, casi no maten maten para tratar de defenderse y cuidado que hay alta trampa el suelo de esa electrica ¿Dale? 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 A ver, por acá. ¿Apas que me den un planeta? ¿Tengo que darse voz? Mmm, sí, ahora no sé. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Ahí está bien, ¿o no? Oye, ¿pudí explicarte qué pasa esa nieve de la...? O sea, lo que supuestamente va a pasar aquí en esta miselda, ¿pudí explícate? ¿Qué es? Sí, sí, sí. Hay que... tenemos que sacar... aquí... Se sacan partes del nuevo Warframe, que se llama... X-Knock. ¿Cómo se llama? X-Knock. Y para desbloquear la quest del Warframe... Que... O sea, no exclusivamente el Warframe, sino que te explican otras cosas más... ¿Ya? Hay que sacar... Cierta cantidad de partes del Warframe... Para poder desbloquear esa quest. Mmm... Ya me caí por la creta... Ahora, hay que sacar cierta cantidad de partes para poder desbloquear esa quest... Y después realizar esa quest para poder seguir sacando las otras partes. ¿Es como la de Chroma? ¿Algo así? Es una idea parecida, pero no lo ven. Sí, casi. A ver, en la idea de... Primero tenís que sacar las partes... Y una vez pudiste cerrar las partes... Es como que podí recién hacer la... 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 La misión en sí. Está pues... ¿Como estoy guiando que es el bot? No... No hay que quedar al medio para que empiece la animación... Oh... Ya... Para hacer aire en la we... ¿Qué onda? ¿Entró alguien más? Parece... A ver... Ya... Ya... No... No... Ay... Ay... Él usa la espada y el escudo... Sí... Eh... Hay que tratar de matarlo... Que no le pegue... Porque le quita caleta... No! Nicky crafted la... ¡E金.. Recute absolutamenten... J genial